¿Cuáles son los proyectos de economía baja en carbono de la Diputación de Córdoba en el municipio de Villanueva del Rey? Tengo que decir que es uno de los pueblos que más financiación está recibiendo por habitante. Estamos hablando de más de 500.000 euros. Cuando tenemos mil y algo habitantes, estaríamos hablando de una inversión de 500 euros por habitante, que es una media muy elevada. Se está haciendo desde el punto de vista del respeto al medioambiente, desde el punto de vista de la sostenibilidad y la eficiencia energética, pero también, y lo reseñaba antes, en el enclave natural que tenemos, trabajar en sostenibilidad, trabajar en el alumbrado, que también somos, aparte de Reserva Estralite también, entonces creo que es una maravilla y creo que lo que está haciendo es dándole un valor añadido, no solamente ahorrando recursos, no solamente ahorrando energía, sino también dándole un valor añadido tanto al municipio como a la zona. Yo estoy encantado del trabajo que están haciendo todos los técnicos de la Diputación de Córdoba, que al fin y al cabo, junto con la empresa también constructora, son los artífices, como yo digo siempre, las manos de que estos proyectos puedan salir adelante y que vengan a las manos del ayuntamiento, del alcalde y, por tanto, a las manos de todos los vecinos que son los que lo van a disfrutar. Estoy encantado de estar en esta zona, en el Guadiato. La Diputación de Córdoba ha hecho una inversión importante, más de 5 millones de euros que tenemos de inversión en toda la zona del Guadiato, de los cuales medio millón de euros, un poquito más de medio millón de euros, están en Villanueva del Rey. La biblioteca, el archivo, la guardería, el propio ayuntamiento o el hotel rural son algunos de los servicios públicos que tienen en Villanueva del Rey y que no solamente van a disfrutar los vecinos y aprovecho, y así termino, cualquier persona que pueda venir a visitar el municipio puede disfrutar de ello. Ante todo, quiero agradecer a Diputación y a toda la corporación que hoy se encuentra aquí para visitar las obras que se han realizado, tanto en el ayuntamiento, en la biblioteca, en la guardería, en el colegio y, por supuesto, darle la enhorabuena por la buena ejecución de su obra y dar, por supuesto, la enhorabuena y muchísimas gracias a don Félix por estar aquí hoy acompañándonos en este día tan especial.